¡Ah, su tanto regalo! Sí, es que la Navidad yo empecé en ripley.com.p ¿Y cómo lo conseguiste? Este lo recogí en tienda. Este yo lo recogí en mi auto. Este yo lo recogí en tambo. A la vuelta. Este me lo trajeron a casa. Esta Navidad, en Ripley, tú también elige entre nuestros más de 100 puntos de recojo.